Madre mía, el simulador señores, ya está, perfecto, pues power up, my friendo, PCCAMBOT2OS, sí, pues a la puta calle, vale, vámonos. Y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde PC Building Simulator, bueno, vamos a ver de qué va esto, muy sencillo, básicamente es un juego, un simulador en el que lo que vamos a tener que trabajar es con ordenadores, vamos a tener que fabricar ordenadores y atender a distintos, bueno, pues como averías, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces, voy a empezar un nuevo juego, este es nuestro despachito, ¿vale? como veis, bueno, pues tenemos por aquí todo lo que son nuestras herramientas, tenemos por aquí mesas y cosas que, bueno, pues lo tendremos que ir haciendo más adelante, igual que el armario este, y bueno, como interesante, vamos a ello, lo primero de todo, aquí afuera nos van dejando los ordenadores del pedido, ¿vale? con el segundo botón lo cogemos, lo vamos a llevar aquí a la mesa de trabajo y vamos a ello. Dice que tenemos que arrancarlo y eliminar los virus, ¿vale? bueno, pues vamos a trabajar en este PC y dice que apretemos 3 para conectar los cables, ¿vale? Básicamente, apretamos aquí y conectamos, apretamos aquí y conectamos, apretamos aquí y conectamos, apretamos aquí y conectamos, algo así como muy difícil, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, aparte, instalarle el pendrive, ¿vale? porque lo vamos a necesitar ahora para poder eliminar los virus sacos. Vale, una vez hecho todo esto, vamos a encenderlo, le damos aquí al power, salimos y vamos al PC. Welcome to Omega OS, madre mía, las referencias, The Operation System, bueno, vamos a darle aquí, vamos a lo primero de todo pasarle el scanner, bueno, va a instalarlo, ahora no va a decir que ya se ha instalado correctamente. Vale, afortunadamente esto no es como la vida real, ¿vale? no se va a tirar aquí reiniciando y haciendo sus cosas ahí hasta el día de juez y al final, sino que es una cosa bastante ligerita. Me gustaría lo del tema de la música, si pudiera de alguna forma bajarlo o algo, de hecho, yo creo que a la música aquí le voy a bajar un poco. Uy, madre mía, me acabo de cargar toda la música. Ahí, perfecto. Computer is protected, bueno, está en inglés, ¿vale? pero es un inglés así como muy básico, así que no hay problema. Eh, yo os digo que he estado practicando un poco, ¿vale? o sea que, a ver, vamos con el tema de los cables, remove, no, no quiero hacer ese remove, quiero hacer un remove del cable. Ahí, perfecto. Vale, es que he seleccionado sin darme cuenta la parte del fondo, vamos a ponerlo un poco así y así lo vemos un poco mejor. No sé si los cables tienen un punto máximo de tensión, ¿sabéis? o sea, así... Eh... Lo he apagado así como un poco a saco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no pasa nada. Supongo que... que seguirá funcionando bien. Vamos a dejarlo en la puerta. Vale, y ya estaría. Vale, vamos a mirar en el PC, ¿vale? Aquí al PC es donde nos van llegando los... los trabajos, ¿vale? Este es el de... el de los virus. Lo he hecho un poco a saco porque ya sabía cómo iba, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, básicamente ya me han dado 100 pavetes. Ahora tenemos 85. Y ahora... esto es lo que necesitaba para arreglar mi PC. Trabaja más... bueno, arranca más rápido que en años. Eh... vale, bueno, pues ya está. Ayuda, dice Hello Sherman. Remove viruses. Sabemos hacerlo, así que remove viruses. Morespacier. Eh... quiere instalar una... un Mortoni Z-Store, ¿vale? Vamos a quedarnos con esto. De 500, ¿vale? Aceptemos. Hay que comprarlo, ¿vale? Y... comprar una GeForce GTX 970. Esa es la mía, por cierto. Vale, entonces ahora vamos a comprar de aquí. Necesitamos, por un lado, el disco duro que nos han pedido. Bueno, vamos a pillar primero la tarjeta gráfica. Porque, total, podemos... Eh... Graphic Cards, please. GeForce GTX 970 o superior, ¿vale? Así que le vamos a meter la superior, esta. ¿Vale? Y vamos a pillar ahora que queríamos para memoria. A ver... No, memoria... no. Quiero... Estoraje. Estoraje. Mortoni Z-Store de 500 a 3. ¿Vale? Mortoni Z-Store. Este es. ¿Vale? Los nombres de las marcas y todo eso son... Son originales, eh. O sea que... ¿Vale? Voy now. Ya está. Ahora estamos en negativo, pero no pasa nada porque lo vamos a recuperar. We not that light. Entonces, bueno, sabemos que la vida no siempre va suave. Por lo que te ofrecemos un extra a los clientes, ¿no? Eh... Tu extra... O sea, el crédito extra que tienes es de mil dólares. Vale. Básicamente, por si nos encontramos con alguno que no quiere pagar o alguna historia por el estilo, me imagino. Vale, pues... Esto está... No podemos hacer nada más hasta mañana. Así que... Creo que voy a avanzar el día. Ya no podemos ir por aquí. Este primer día es un poco como un tuto, ¿vale? Vale, ya tenemos todo esto por aquí. End Die. Vale. Goto Warco. Vale, ya han llegado las nuevas piezas y todo. Vale, estas son las piezas. Perfecto. Vamos a ir por orden. Lo primero. Este es... Para el de la GTX. Este es el del Mortoni. Y este es el del escáner. Vamos a hacer primero el del escáner. Hay que limpiarlo, ¿y eso? Ahora lo vais a ver. Esto está súper chulo, tío. Mira, dice... Eliminar lo virus y limpiar el polvo, ¿vale? Clean the dust. Vale, vamos a... Vamos a proceder. Vamos a instalar. Y vamos a coger el Compresset Air. Este. Y ahora le vamos dando aquí con el ratón. En plan como al oyolo. Vale. Mira, 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 mira cómo se quita. ¿Lo veis? ¿Lo veis que poco a poco va teniendo menos polvete? Vamos a dar por aquí también. Ahí, perfecto. Y por este lado, que me imagino que también le tendremos que dar. Ahora lo vamos a abrir y lo vamos a limpiar también por dentro, ¿eh? Esto se de un colega que tiene una empresa que se dedica a esto. Esto le va a sonar de algo. A ver, vamos a quitar los distintos tornillitos. Esto es maravilloso, tío. Vamos a darle con el compresor otro poquito. Ahora por aquí dentro. Mira, 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 mira cómo quitamos el polvo. Vamos, perfecto. Limpia por aquí. No sé si está haciendo click o simplemente dejando pulsado, ¿vale? He probado hacerlo de las dos formas. Mira, 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 mira cómo se limpia. Mira, va, perfecto, tío. Perfectísimo. Vale, ya está. Limpio el polvo. Vamos a instalarle de nuevo. A ver, instalo. PC Partes. Esta. El side palen. Vamos a ponerle esto. Dos. Tres. Y cuatro. Perfectísimo. Y ahora vamos a meterle los cablecitos. Uno. Esto la verdad que se lo posiciona un poco así como que mejor, ¿verdad? Vale, y ahora tenemos que instalarle mi USB Drive para lo del tema del antivirus. Mira, este tiene otro fondo de pantalla. Vale, virus al escáner. Esto va bien facilito, ¿eh? Pero me parece... O sea, a ver, un juego súper curioso, la verdad. Restart now, yes. Restarte. Please. Vale. Vamos a pasarle el antivirus. Y esto es lo típico que le haces a tu primo. O a tu tío. Porque no sabe utilizar el PC. Y llegas tú y le solucionas la existencia. Vale. Vamos a apagar el PC ya. Que ya está hecho todo lo que tenemos que hacerle. Y vamos a retirar los cables. Remove. Remove. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Quiero quitar el cable. Ahí, perfecto. Pues ya estaría. Vale. Exit. Y no lo llevamos. Uno. Reparado. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Para tenerlos por orden. Venga. Vamos con el de Queen Britney. A ver qué es lo que había que hacerle a este. ¿Qué quiere? Reemplazar la tarjeta gráfica. Ok. Venga. Pues déjamelo por aquí. Vamos a trabajar en él. Vamos a quitarle el panel frontal. Y vamos a quitar la tarjeta gráfica. Install GeForce GTX 970 o mejor. Vale. Este PC está bastante limpito. Así que al principio creo que no tengo que hacerle mucho más. Vale. Vamos a ver de aquí que es lo que tenemos. Vale. Perfecto. Perfecto. Pero eso simplemente me lo... Vale. Me lo meten en el inventario. Vale. Pues vamos a instalarlo pues. Tarjeta gráfica. En su sitio, please. Ahí. Y ya estaría. Vamos ahora a conectar los cables. Esto molaría que lo hiciera todo automático, ¿sabéis? O sea que fuera en plan conectar y ya está. Y los conectar a todos. No que tengas que ir haciendo clic uno a uno. Porque la verdad que es un poco rollo. ¡Wow! ¡El gran cañón! Hay que instalarlo esto a algo. No sé si hay que hacerle algo más a esto. Vale. Perfecto. Pues ya está. Apágalo. Ya está apagado. Perfecto. Venga. Instalemos pues. El panel frontal. Perfectísimo. Y ahora vamos quitando ya los cablecicos. Un cable fuera. Otro cable fuera. ¿Eh? Manía, tío. ¡El cable! Ya. Y este cable aquí. Perfecto. Pues ya está. Otro para la puerta. Dos. Y ahora este hay que instalarle un disco drop. Quitemos esto. Quitemos esto. Perfecto. Y ahora el disco drop lo tenemos aquí. Open drive. No, 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 no. Remove HDL. Vale. Venga. ¿Por qué no me deja? A ver. ¿Hay que desenchofar primero estos cables o qué? Amigo. Vale. Y ahora me falta por desenchofar este otro aquí. Hostia. Para hacer la buena hitbox. Vale. Ya está. Fuera. Y ahora vamos a instalarle. El disco duro. Un nuevecico. Estoraje. Este es el de 500. Perfecto. Ah, pero dice instalar. No hice nada de quitar el anterior. ¿Os habéis dado cuenta? A ver. Cable. Vale. Conecto. Con este. Vale. Perfecto. Y ahora este. Con este. Vale. Creo que ahora sí está bien puesto esto, ¿no? Vale. Y ahora tengo que ponerle el otro. Porque dice incomplete. Ah, bueno. PCCantBoss. O sea que sí que puedo. Sí que puedo iniciarlo, ¿no? A ver. Esto lo puedo cerrar ya. Close. Creo que ya estaría, ¿no? Porque aquí tengo que ponerle el otro. A ver. Pues ya lo que no ponga me lo quedo. ¿Cómo va esto? Voy a instalarlo, ¿vale? Por si acaso. Vale. Y. Vale. Voy a dejarse lo puesto, total. Entiendo que el disco duro es suyo, ¿no? Cierra esto. Perfecto. Y ahora vamos a ponerle la parte de atrás. Ahí. Esto lo cerramos. Y ahora cerramos esta otra parte. Perfecto. Cerrar. Cerrar. Y ahora vamos con los cables. Venga. Ahora vamos a encenderlo. Pues ya está. Se enciende. Maravito pendo. Venga. Quitemos los cables. Pues ya estaría. Hemos echado el día. Perfectísimo. ¿Me puedo ir? Bueno, espérate. No. No me puedo ir. Ahora es cuando tengo que mirar el correo no voy a ser que tenga que comprar alguna pieza para mañana. A ver. E-mail to. Vale. Apagar. Y apagar. Y apagar. Ya ves. 680, tío. Vale. Hemos desbloqueado el Criori Case Fans. Sí. En Intel Core Process. Madre mía, tío. Mira. I3, tío. Puedo poner I3, I5, I7. Perfecto. Hot and Broken. Vale. Tenemos que reemplazar el air cooler y limpiarlo, básicamente, ¿no? Vale. Ahora miramos un air cooler, entonces, para este señor. ¿Qué más tenemos? Ampliar a 16 gigas. Vale. Tiene 2 gigas en 4 slots. Así que hay que pillarle 2 de 8. Vale. Eso tiene que ir en pares. O sea que... Eso hay que comprarlo... El Quickly. Remove viruses. Y tenemos 2 días para limpiarle los viruses. Vale. Ok. Perfecto. Vamos a la tienda. Vamos a mirar lo del air cooler. Vale. Solamente tengo uno. El Criori Gm este. Vale. Así que... Pa, pa, pa. Y ahora, ¿qué es lo otro que me hayan pedido? Me hayan pedido RAM. Vamos a ver... Memory. Vamos a poner... Quería 8. Creo que ponía 8, ¿no? Ahora, espérate. Antes de comprar esto. Aquí. No. 8, no. 16. O sea, necesitamos 2. 2 de 8. ¿Vale? Pues... O sea que podríamos... A ver, podríamos utilizar la RAM que tiene. O sea, si tiene 2 gigas en 4 RAM de slot... No, es que no llegan para los 16. Esto tiene que ir en pares, ¿vale? O sea que necesitamos en un momento dado que toda la RAM sea igual. Podría tener 4 de 4 o podría tener 2 de 8. Vamos a ver que es lo que le sale más rentable. ¿Vale? 4 de 4... Serían 240 euros. Y 2 de 8... Serían 200 euros. Pues ya está. Clarísimo. Clarísimo. Porque la Mortoni Supreme esta... Bueno, esto podría ser 160. Que podría salir más barato. Incluso. Pero le ocupo toda la RAM. Si el día de mañana lo quiere ampliar... Venga, vamos a meterle 2 de estas y ya está. Compremos, pues. ¿Vale? Perfecto. Ahora ya sí que me puedo ir. Y papá se va con pasta y todo. Venga. End date of. Got of Worker. Venga, vamos a ver. Cojamos todo esto. Aquí tenemos la RAM ya. Y tenemos el cooler este. Vamos a hacer lo primero el virus. Porque tengo dos días para hacer el virus. Vamos a ello. Remove virus es simplemente, ¿no? Venga. Cables. Vamos a ello. Esto va a ir rápido, ¿eh? O sea que... Esto ya sabemos hacerlo. Así que perfectísimo. Meter el USB. Ahí. Carreteras. No tienen nada instalado, tío. Es maravilloso. Estos peces que te mandan que no tienen nada. Si miraran mi escritorio, fliparían. Está todo lleno de iconos. Da puto asco. Yau. Listo. Perfectísimo. Ningún problema. Vale. Vamos a desconectar esto. A desconectar esto. Uy. Podría apagarlo primero. ¿Verdad que sí? Como detalle de pureza. No desconectar así tirando el cable. Vale. Acabo de ganar pasta. Ugrade. ¿Este es el que hay que cambiarle la RAM? ¿O el...? Sí. Perfecto. Venga. Trabajemos en él. Vamos a quitar esto. ¡Oh! Esto se quita directamente. ¡Qué maravilla! Vale. Vamos a quitarle la Mortoni Value Supreme esta. A ver. Quiero... Ahí. Abrir. Abrir. Retirar. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a instalarle la nueva memoria. La ponemos. No. Cerrar. Vale. Perfecto. Oye. Es como en la vida misma. No sé si habéis puesto alguna vez una RAM, pero cuando la cliqueas, o sea, cuando la metes en su sitio... ¿Por qué no puedo instalar? Ah, hay que abrir esto primero. Vale. Perfecto. Cuando la metes, hace clic y se cierra automáticamente. Vale. Pues ya estaría. Install. Ponle la... El panel frontal. Lo arrancamos. Vemos que está todo ok. Vale. Arráncalo. Arranca. Lib by door. Lo apagamos. Retiramos los cables. Somos unos genios de la informática. Vale. Vámonos. Yep. Otra por la puerta. Las cajas molan un huevo, eh. Por cierto. Vale. Y este es el que había que hacerle reparación, ¿no? Entiendo. Vale. Hay que limpiarle el polvo. Que eso lo vamos a hacer fácil. Bueno. Cuando le quitemos esto. Vamos a abrirlo primero porque parece ser que el polvo está todo por dentro. Se parece bastante a mi caja esta, por cierto. Esto se ha dicho ya de paso. A soplar. Vamos. Sopla light fuerte. Perfecto. Perfecto. Hay que limpiar también los... A ver. Ya está. Ahí. Este aquí está también. Perfecto. Por aquí detrás está también. Perfecto. Vale. Pues ya está. Limpio el polvo. Vale. Ahora vamos a reemplazar el air cooler. Que entiendo que debe ser este. Vale. No hay que... Vale. Entiendo que para esto, como no estamos tocando para nada el... Lo que es... Madre mía, tío. Qué maravilla, ¿no? Ya está. Y esto hay que enchufarlo o algo o qué. Perfecto. Ya está conectado. Qué raro es, ¿no? Que salga así por el lado. Pero vale, ok. Venga, vamos a encenderlo. Vemos que está todo ok. Y examinamos para mañana. A ver qué es lo que necesitamos. Ponle ya la parte de atrás. Te imaginas que ahora está ardiendo. Tiene como un poco de polvo aquí, ¿verdad? Vamos a hacerle un poco a esto. Ay, perfecto. Madre mía. Es que cuidamos los detalles, macho, de nuestra empresa. Qué buenos somos. Bien. Probemos. Arranca. Mira, 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 mira el ventilador. Molaría que frae colores o algo, tío. Tienes... Está bien. Tp Units Thermal Paste. Uh. Apágalo. Apágalo, amigo, que se nos funde. ¿Ves? Esto es lo que decía, que digo, no sé si vamos a necesitar ponerle pasta térmica o no. El problema... Pasta térmica tengo, ¿no? Por defecto. Vale. Vamos a desenchufar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a abrir esto. Vamos a quitar la CPU. Vale. Y ahora... Thermal Paste. ¿Cómo se hace esto, tío? Para echarle la pasta térmica a esto. Tiene que ser algo así, ¿no? Entiendo. ¿Esto se hace haciendo click o cómo va? Creo que es la primera vez que pongo una pasta térmica en mi puta vida. Install. PC Partes. A lo mejor hay que echársela ahora. A ver. Thermal Paste. Ah, mira esa ahí. Efectivamente. Vale, 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 vale. Pues ya está, ya está. Aléjate. Cérrame esto. Vamos a cierra. Ay, perfecto. Se pone así la pasta térmica. Yo pensaba que se ponía alrededor, ¿no? Bueno, da igual. Cooling. Pon esto. Vamos a ponerle el cable. A su sitio. Vale. Ahora sí que lo tenemos todo, ¿no? Lo podemos encender. Se enciende. Dice casi incompleto. Ah, bueno. Vale. Porque no le he puesto la parte externa. Espérate. Vamos a ponerle aquí su panel. Y ya está. Ya lo puedo llevar a la parte de fuera. Venga. Quitemos los cables. La pasta térmica. Yo pensaba que no era simplemente darle ahí un puntito. Sino que de alguna forma había que ponerlo. Madre mía, que buenos somos, tío. Tres ordenadores que hemos reparado hoy. Que el negocio no pare, amigos. Remove viruses. Perfectísimo. Upgrade. Pc status ready to bot. A ver, a ver, a ver. Espérate, vamos por orden. El J Unbroken este. Dame la pasta. Ya está. 1220. Vale, ahora. I recently upgraded my PC, but now it's not working properly. The computer boots... Vale, perfecto. Hay que... Hay que ponerle el power key en este. Vale. Hay que comprarlo. Apli thermal paste. Y... ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a este? Hider. ¿Qué le pasa a este hombre? Esto no es culpa mía, tío. Pero, tío. Si yo te he puesto la... Vale, y este hay que cambiarle la... Bueno, pero esto dice... Hace seis meses. Yo hace seis meses no estaba aquí, tío. A mí que me cuentas. Bueno, a ver. Vamos a ver las cosas que necesitamos, ¿vale? Necesitamos el power key en este. Necesitamos ponerle este hombre el thermal paste. Y esto una nueva placa, ¿vale? Pues vamos a comprar las cosas. Necesitamos una placa. A ver qué placa. Hostia, esto puede ser un lío. ¿Qué placa aquí de este hombre? A ver. Esto dice simplemente reemplace motherboard. Skylake socket. Vale, vale, vale. Me están avisando que necesita un skylight socket. Vale, esto tiene skylight, skylight, skylight. Vale, pues ya está. Cualquiera de ellos me van entonces. Y son todas iguales. DDR4, 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 STX. Vale, pues ya está. O yo qué sé, tío. Vamos a pillarle la más cara, ¿vale? Porque somos así. Bueno, espérate. El payment es de 400. O sea, vamos a pillarle la más barata. Porque en total, a mí me van a pagar lo mismo, ¿no? Entiendo. Papá es así. Tiene que sacar dinero. Power supplies. Send power king. Vale. ¿De cuánto necesitaba este hombre la...? A ver. Power king 600 o mejor. Vale, vamos a ver. Una de 600 o mejor. Pues aquí tenemos esta. 600 patios. Porque en más de 600 no hay ninguna, ¿no? 450, 500, 250, nada, tío. Pues una power king 600 for you. Because I can. ¿Vale? Ya está. Y necesitábamos algo más. Nada. Esto es simplemente aplicar la pasta térmica. Reemplazar la motherboard. Vale, pues ya está, amigos. Vamos a compararlo. Eh, no. Quita una. He comprado una de más. Produce. Buy now. Your order will arrive tomorrow. Vale, perfecto. End day. Vamos a ello. Esto es bien. Got to work. Vamos a coger las piezas nuevas y vamos por orden. Un fix. Vamos a poner por aquí el fix este. Simplemente que... Simplemente. Hay que cambiar toda la puta placa base, tío. Esto va a ser una movida de tres partes de cojones. Hay que desenchufar todo para empezar. Y habría que desenchufarlo. Madre mía, espérate. Vamos a quitar... Vamos a hacer aquí un poco la... La de hola soy Dios. ¿Vale? Vamos a desenchufar absolutamente todo. Lo bueno que tiene es que... Aquí ellos saben dónde van los cables. ¿Vale? Aunque nosotros no lo sepamos, ellos sí saben dónde van. Así que no hay problema. Luego después simplemente le vamos a decir que lo queremos enchufar todo de nuevo. Vamos a quitar la tarjeta gráfica. Vamos a quitar la RAM. Espérate que me he equivocado de... Bueno. Esta hay que desenchufarla también. Me da igual. Vale. A ver. Quitemos esto. Quitemos esto. ¡Ah! Esta creo que la he cerrado. ¿Vale? No. El de arriba. Perfecto. Tío, no sé. Yo creo que le he dado aquí a muchas cosas. Si todavía sigue algo cerrado. ¿La puedo remover ya? Vale. Perfecto. Vamos a quitar también... La CPU. Y ahora ya sí puedo quitar la placa base. Perfecto, tío. Somos los putos, amor. A ver. He cambiado hoy de sitio la cámara, tío. Y ya estoy otra vez aquí agacha y co. Me suele pasar, ¿eh? O sea, si veis que me agacho mucho aquí delante, no os asustéis. Soy yo. Vale. Missing parts, claro. Te falta todo. ¿Qué? ¿Qué? A ver si me deja ahora. A ver. Ah, que hay que quitarle también la parte de atrás, parece ser, ¿no? Para que te lo cuente como que ya lo has quitado todo. ¿Really? Madre mía. Mortoni. Venga. Instal. Ahora le volvemos a poner estos tornillámenes. ¿No? Entiendo. Pone la placa. Cerramos. Vale, vale, vale. Esto va bien, esto va bien. Amigos, lo estamos aprendiendo. Nunca. Miento. Placa base se ha cambiado una vez. Vale. Perfectísimo. Y ahora. Vamos a instalarle. Por un lado. La memoria. No sé si hay un orden para esto, ¿vale? O sea que me vais a permitir que lo ponga un poco cuando salgan los huevos. Y si luego después no es así, pues en la vida real, pues vale, ok. Pero a mí de momento me va a servir. Vale. Vamos a ponerle su procesador. Le vamos a poner la pasta térmica. Vamos a cerrar esto. Vale. Sigamos. Esto ya se puede cerrar. Perfecto. Vamos a ponerle entonces ahora ya su cooling. O sea, pincharle el cable. Perfecto. Vale. Y ahora vamos con el resto de cosas. Necesito ponerle también la graphic card que va a ir aquí. La cerramos y ya estaría. Ya tengo la RAM, tengo la CPU y tengo también la tarjeta gráfica. Así que ya a partir de aquí es poner cables. No me estoy poniendo a lo mejor con mucho sentido esto, pero amigos, la vida es dura. Vale. Y por aquí me queda alguno más. Sí, me queda por aquí por enchufar esto. Aquí. Vale. Ya tenemos la caja también conectada. Y ahora ya simplemente podemos probar a ver si lo hemos hecho todo bien. Madre mía. El simulador, señores. Ya está. Perfecto. Pues power up, my friend. PC cambot to OSH. Sí. Pues a la puta calle. Vale. Vámonos. Quítame cables. Y ya hemos hecho, creo, la avería más gorda que teníamos para hoy. ¿Vale? Que era el tema este del PC saco. Vamos con el siguiente. A ver qué tenemos por aquí. Wow. La caja mola, tío. Vale. Ponerle la pasta térmica. Este es el del gilipollas. Este que no le pusieron pasta térmica, ¿no? Parece ser. Venga. Quítame esto. Vamos a... Este, por favor. Aquí. Ábreme esto. Y quítame esto. Bueno, realmente no me hacía falta quitárselo, ¿no? Lo podía ver el CPU Processor. Simplemente le tenía que haber puesto la pasta térmica y ya está. Puntito de pasta térmica. Ahí. Vale. Hola. Quiero cerrar esto. Hola. Ahora. No. Ahora. Ya está. Cerraete. Maravitupendo. Pues vale. Venga, vamos a ponerle su ventilador. Y que le den por culo a este señor. Por gilipollas. Bueno, la culpa no es suya, ¿vale? La culpa es de mi ex socio o quien haya sido el que le ha hecho esto. Lo del Room 3D Mark este me imagino que será un programa que tiene el instalado, ¿no? Entiendo. Espero y deseo. Porque si no, no sé qué tengo que hacer. Ahora lo veremos. Venga, cerrame esto. Y venga. Conecta cables. Vale. Gigabyte. Madre mía. Vamos a... Eh... No. Me falló el PC. Anda. No. Lo ha desenchufado todo. La madre que me parió. Vale. Pensaba que... Hostia. Pues... Eso me ha venido de puta madre. Ahora sé que lo puedo desenchufar todo. Ahora me cago en diez. O sea, puedo tirar y no hace falta que esté quitando cable a cable. Eso es un puto descubrimiento. Vale. Ponle el USB Drive. Enciéndemelo. Sí, Dima. Aquí está. Vamos a ver. Este hombre es médico. O mujer. Puede ser esta también. Nunca lo sabremos. Restart now. Sí, please. Hagan quinielas. ¿Quién es? Está haciendo ahí un escaneo. Para ver qué tal funciona. Esto tiene que durar algún tiempo concreto. Tengo que esperar. Le tengo que dar a salir. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor simplemente lo tengo que dejar ahí funcionando, ¿no? A lo mejor esto va por tiempo. Necesitaría una segunda mesa, tío. Level 8 o level 3. ¿Vale? Para poder hacer dos ordenadores al mismo tiempo. Esto es puta madre, tío. Pues a ver. A ver qué pasa con esto. Si lo termina o no. ¿O qué? Level 6 para poder tener un almacén. Es que no sé si hay que hacerle... Oh, ya está. Bien. Perfecto. A ver qué dice. Graphics score 3193, cpv score 2.695, cpc 8.88, bueno, pues ya está. Amigo, ¿qué te soluciona la vida? Yo que sé, a mí que me cuentas. Apágalo y llévatelo. Eh, espérate. Llévatelo tan rápido o no? Quítale... Oh, ya está en mi inventario. Vale, perfecto. Ya está. Ha llegado hasta mi inventario milagrosamente. Nunca sabremos por qué. Y a este último del día, ¿qué había que hacerle? Vamos a ver. Eh... Install... Vale, este es el de la... El de la... Fuente de alimentación. Vale, bien. Lo has colocado al revés, amigo. Gracias. Ahora qué. Quitamos también este panel, claro, evidentemente. ¿Será necesario? ¿O podría hacerlo como con el otro? Eh... A ver... ¿Por qué lo has tenido que ponerte de una forma tan jodidamente complicado, tío? A ver... Tiene dos cables más por este lado, por este ser, ¿no? Es físicamente imposible colocarse donde se ha colocado este señor, eh. Que lo sepáis. A ver... Aquí. Porque ahora mismo estoy supuestamente metido entre las mesas. Es físicamente imposible, pero vale, ok. Madre mía, parecen los tornillos de... 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 Bricomanía, tío. Hasta dónde ha metido ese tornillo. Eh... Power Supplies. La de 600. Please. Lo bueno que tenéis que ahora simplemente le damos a lo de conectar cables y automáticamente nos dice cuáles son los cables que hay que conectar. ¡Ah! Maravilloso. Espérate. Ahí. Joder. Pues si, hiciera clic donde debo. Y no donde me da la gana. Bueno, estoy que enchufarlo igualmente, ¿no? ¿Y cómo conecta la... La fuente de alimentación de este señor? Pregunto. Aquí arriba. La primera vez que veo una caja de este tipo. Pero vale, ok. Vale, el PC ya se puede encender. Vamos a encenderlo. O todavía no se puede encender. Ah, vale. Está sin conectarla acá. Ya está, ¿no? Power. Vale, por aquí parece que todo se ha encendido. Ese ventilador se mueve un poco extraño, ¿vale? Lo mismo me lo tienes que traer a reparortelo. Vale, y ahora vamos a ver el tema este del CD-Mark. Te espero, te espero. No puedo saltar, tío. Molaría que podrías pegar saltos por aquí. Estaría guapo, ¿sabes? De pronto ahí el tío pegando brincos. Por aquí a lo loco. Vamos a ir coleccionando pasta. Vale, ya este me falta todavía. Un poquito. Vale, ya está. Wait. Esperate, que se me... Madre mía, se me ha quedado bloqueado ahí con... Vale, pues ahora. Apagalo. Y para tu casa. Colecto. Colecto. Tengo for fixing my pieces. Ayuda de determinar el pastel running nicely. Vale, perfecto. Ya le funciona bien. Y ahora este necesita cuatro gigas de RAM y el CD-Mark, tío. Lo del CD-Mark es un coñazo. Vale, ya tengo nuevas piezas. Ya podemos comprar... Oh, Seagate Barracuda. Estos son la polla. Estos me gustan a mí. I'm Black Pater Bear and I'm one of the core team over at Movie Maniacs. The world's... Que me da igual, tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres que te arregle un PC, no? A 1500 GB. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Puedo comprar yo de eso? Me imagino que sí, ¿no? Porque... A ver. Restauraje. 320, 120, 500. 500, un tera, dos tera. Bueno, puede ampliarle a dos tera. O ponerle un disco duro de un tera y otro de 500. Y ya está. Le ponemos dos discos duros a tomar por culo. Fácil la vida, tío. PC can play Sail Away, The Sailing Simulator. Recomendé the spec. Hostia. Hostia, perro. Entonces ahora nos dicen... Oh. Tenemos que mirar a ver cuáles son las características del puto juego para poder... Oh, qué grande, tío. A ver, espérate. Una tarjeta gráfica mejor. O sea, que hay que mirar qué tarjeta gráfica tiene. Si no veo qué tarjeta gráfica tiene, no sé cuál es una mejor. Oh, qué grande, tío. O sea, esto... Will it run? Programa que puede ser comprobado por la empresa. Instale en un PC para ver qué especies requieren. ¿Qué? Vale, perfecto, tío. O sea, que ahora tenemos que utilizar ahí un... Vale. Me parece perfectísimo. Oye, y la pregunta... La pregunta que me surge. Durante el día no me llegan más PCs, ¿no? O sea... That's all folks, my friend, ¿no? I suppose. Vale, tengo que comprarlo para racuda estos. Esto era... Estoraje. Y necesitaría uno de mil y uno de quinientos. O sea... Sería muy raro que no le pudiera poner dos. Vale. Esto lo vamos a comprar y ya está. Y con eso lo tenemos. Y ahora vamos a ver con el level tres si puedo poner ya esto. Ah, vale. Lo puedo comprar por mil y quinientos. O sea, lo podría tener para mañana. Esto es bien. Perfecto. Pues ya está. Me acabo de gastar toda la pasta, pero... Amigos, esto está creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.